Siento como el tiempo borró tantos recuerdos Que el corazón olvido pero en la mente no están muertos La ira se atueñó de algunos pensamientos Y a veces que estoy ebrio me ponen en aprieto No solo hay no ser feliz también es otro de sus juegos Pensé que estaba loco me di cuenta que era miedo Suspeché de todo mundo pero nunca del mugrero Que ironía está la mía de engancharme del veneno A nada te llevaría eso no trae nada bueno Recuerdo que me decían el que más lo hacía era mi abuelo Cuando llegaba a casa amanecido y sin dinero Cuando llegaba a casa amanecido y sin dinero He perdido más de un recuerdo y pedazos de mi vida Me drogué mucho recuerdo Me fumaba la malilla dos o tres días sin sueño Cosas que repetía ir a la casa de empeño Para conseguir materia de noche, de día Coches de policías Algunos les temían, a mí me la vendían Eran los que surtían, Cristóbal y María De la mafia pa' la chica, de la vergüenza Coahuila represent DPS 187 No es nada fácil una vida de barrio He sobrevivido porque la llevé calmado Unos que se rifaron, ya no la contaron Otros que traicionan, se terminó su historia Eso no se perdona, no se va de la memoria Ya nadie lo recuerda, para mí son una mierda Esta vida está culera cuando uno está con madre Siempre hay algo que saldrá mal Y más por estas calles Es lo que yo no entiendo y trato de estar al tiro No tanto de enemigos sino falsos amigos Yo sigo mi camino y empezamos poco en esto Cantando pa' mis homies, también pa' los que se fueron Los llevo en el cora y también en pensamientos Mis padres no me entienden pero esto no vivieron Solo el de allá arriba, él sabe que pedo Y también ese diablo que siempre está bien terco Queriendo que yo haga pero me enfoco en esto Claro no soy un ángel pero de nadie me dejo Saludos pa' Laredo y San Antonio Culero Claro México lindo, esto suena y no es un cuento Saludos pa' Laredo y San Antonio Culero Claro México lindo, esto suena y no es un cuento Y recuerdos pasan, recuerdos sobran Pero con coronas penas me ahogan Por eso a veces me ganché con drogas Quise dejarlas y entrote ahora Las dejo un tiempo y vuelvo a caer Por gente inocente que fui yo a perder Por homies del barrio y que puedo hacer Cantando carnal, que me escuchen wey Que no se olviden quién es el Miguel El Vicky pa'l barrio y con ese wey Estoy bien seguro que están conmigo buenas y malas Yo tengo la pinche fe Y más que nada y ante todo que orgulloso Por no olvidarme y cantarles como tú la ves Represente WNSB, no me caso puto Y aquí yo seguiré Aunque critiques no voy a callarme Y si tú quieres sabes dónde ubicarme Pero te haces yo, soy un pinche desmadre Confirmo y más, se hacen enojarme Confirmo y más, se hacen enojarme Y he demostrado en varias calles No quisiera despertar de esta agonía No sé si es un sueño o es una vida perdida Con el efecto del alcohol Me la paso con todos mis homies dando el rol No me arrepiento del camino que elegí Quiero que cuando me vaya a bien te insufrí Como a mí me gustaba Todas esas pinches desveladas Que de copas yo me pasaba Empecé a vivirla bien recio Porque sé que la vida tiene un puto precio Agarro mi libreta y pongo el beat Y veo como mi mente empieza a fluir Un ángel me dice que no lo haga Y el diablo me dice que me meta la braviada No sé a cuál hacerle yo caso A veces pienso que sufro de algún retraso Cayé en la tentación como Adán y Eva En ese pinche fruto que nace de la tierra En mi libertad solo está escrito lo que he vivido Cuando estaba morro y como he crecido Siento como el tiempo borró tantos recuerdos Que el corazón olvido pero en la mente no están muertos La ira se atueñó de algunos pensamientos Y a veces que estoy ebrio me ponen en aprietos Flores Caos produce Baby S187 Moreno, Gaona y El Cóndor Desde Saltillo, Coahuila, Carnal A la verga Y la otra, que la luz ha comenzado Un ángel de la luz